Dios los bendiga hermanos, estamos una vez más en otro tutorial En esta ocasión pues quiero compartirles el tutorial de un himno que me han estado pidiendo El cual se titula Si tuvieras fe como un grano de mostaza Y voy a tratar como siempre les digo de compartirles el tutorial para aquellos que se lo desean aprender Yo lo voy a tocar en do menor, ese es el alabanza que dice Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Después dice ¿Qué le dirías a esa montaña? Muévete, muévete Y esa montaña se moverá Ok, entonces les voy a enseñar el tumbado y les voy a enseñar los acordes Primero hacemos do menor Después hacemos esta como preparación que sería sol sostenido Sería un sol sostenido mayor Para luego caer a sol mayor Ok, entonces comenzamos haciendo do menor Sol sostenido mayor Para caer a sol sol sostenido mayor Después de eso Hacemos otra vez do Y venimos Después hacemos un fa Con sol sostenido menor Con sol sostenido mayor Luego hacemos do menor otra vez Fa con sol mayor ahora Y luego hacemos do menor otra vez Que sería esta parte Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Después hacemos una séptima que sería do mayor Primero do menor Después hacemos el acorde do mayor Para caer a fa con sol sostenido mayor Tú le dirías A esa montaña Muévete Muévete Otra vez do mayor Tú le dirías A esa montaña Muévete Muévete Aquí podemos hacer esta figura ¿Qué hago? Que sería do Sol Si bemol do Y esa montaña Después de eso Vamos a hacer otra vez El sol sostenido mayor Para caer a sol Do menor tal vez Volvemos a hacer el sol sostenido Estos acordes ya son los del coro Y esa montaña Se moverá Se moverá Se moverá Y esa montaña Se moverá Se moverá Se moverá Fíjate bien donde hace el cambio A sol sostenido Hacemos la figura Y esa montaña Se moverá Se moverá Se moverá Y esa montaña Se moverá Se moverá Se moverá Ok, ahora les voy a enseñar los bajos. Los bajos solo vamos a ir haciendo la figura así. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. De ahí hacemos fa, tu fa menor, diría a esa montaña. Ahora sol, do menor, vamos a hacer fa menor, tú le dirías. A esa montaña, muévete. Sol, ahora do. Vete. Ok, y el tumbado sería en sol, sería la figura así. Y en esa montaña, hacemos el sol sostenido y cuando caigamos a sol, voy a hacerlo sin hacer la octava. ¿Cómo sería? Sería sol así. Lo voy a hacer despacio para que ustedes lo puedan hacer. Fíjate bien. De ahí cambiamos a do. Y ya con la octava completa sonaría más o menos así. Y esa montaña, hacemos el sol sostenido y cuando caigamos a sol, voy a hacer la parte. Que sería... Lo voy a hacer despacio para que ustedes lo miren. Ok, y el coro sonaría más... Cuando vayan haciendo esas figuras del bajo, del tumbado, el bajo tiene que ir. Y esa montaña se mueve. Que sería más o menos. Y esa montaña se mueve. Sería... Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, esta montaña se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá. Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá. Ok hermano Espero que les sirva este tutorial Y que el señor les bendiga